Música Alegría de Dios, hermoso, sagrado, sagrado, virgen del milagro, madre de todos. María, eres nuestra medicina de aguas vivas. Ojo y fuente, cielo orador, luciente y de salud la piscina. El Rey de dichosa vida, nuestro amor se ha vinculado. Sacra, virgen del milagro, madre de todos. María, sois madre en toda aflicción. Ande aquel que se halla ausente, que invocando os permitente. Asistir sin mi nación. Y libráis con valentía al devoto. María, sois madre en toda aflicción. En este templo se adora con fe y amor. Esta tierra, siendo vos, oh virgen bella. Su tutela protectora. De la luz que Dios nos guía, de ti espera. María, sois madre en toda aflicción. María, sois madre en toda aflicción. María. De pobre sois, alegría. De Dios hermoso, sagrario, sacra virgen del milagro, Madre de todos, María.